Pasamos de tema y un tema también lamentable, los incendios en los hogares siguen siendo noticia en nuestro país. El fallecimiento de una familia que quedó atrapada bajo los escombros de su hogar es una tragedia que nadie quiere que se repita. Por eso, para la entrevista de fondo de hoy hemos invitado a don Mario Amador, ingeniero electromecánico y miembro de las juntas directivas del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos y del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales. Con su conocimiento experto, él nos hablará sobre las medidas de prevención para evitar los incendios en los hogares de nuestro país. Adelante. Bueno, súper contento de tener a Mario Amador, ingeniero y además especialista en torno a algo que, a ver, la semana antepasada usó una gran preocupación a nivel nacional, como una familia entera se quedó encerrada en sus casas, pero además debemos de recordar que inclusive el año pasado tuvimos noticias preocupantes alrededor de una serie de hogares y casas que se quemaron en Barrio Cuba. Esto es algo que va en el orden del cuido de todo el sistema eléctrico de la casa. Así que bienvenido a esta semana en el 15 y un poquito que nos cuente cuáles son esas preocupaciones que deberíamos de tener desde el sistema ingenieril de la casa. Muchas gracias primero a usted, a Canal 15, por la invitación de parte del CIEM y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. De verdad, estos espacios son sumamente importantes para poder trascender y que la población se dé cuenta de la importancia del mantenimiento y de las buenas prácticas constructivas de las instalaciones eléctricas. Hemos estado de verdad trabajando en las diferentes comisiones, sobre todo la Comisión de Ingeniería Eléctrica, lo cual hace un trabajo admirable, ¿verdad? Pues a honor en mi reconocerles esa labor. La preocupación de que así como nosotros envejecemos, ¿verdad? Los inmuebles también envejecen. Y es muy dado a que la gente hable de que se le va a dar un mantenimiento a la casa, ¿verdad? Pero, bueno, vos lo sabes, la gente llega y compra unos tarritos de pintura y unas huellitas ahí para poner bonita la casa. Tal vez compre una lamparita para cambiar la lámpara de la abuela que tenía 40 años ahí quintando. Pero nadie se preocupa por darle mantenimiento y verificar o revisar la instalación eléctrica. Vea qué importante eso que está diciendo, don Mario, porque nos preocupamos mucho por pintarle que se vea bonita la casa. Que se vea bonita. Pero por dentro eso puede estar fregadísimo. Es como tener un cuerpo súper fitness y estar por dentro lleno de diabetes y colesterol. Exactamente. Ese es el problema. Esa es la analogía que se hace. Inclusive es como un médico, ¿verdad? Si usted no se cuida en el transcurso de la vida, muy probablemente después de los 50, los que ya nos vamos arrimando ahí, vamos a tener ciertos problemas. Lo mismo está pasando. La electricidad es uno de los inventos, de las invenciones de este mundo más grandes, ¿verdad? Vivimos con ella todos los días. Dormimos con ella inclusive ahora. Y se ha minimizado. Lo que hemos notado es que se ha minimizado la importancia. La gente ya ve un cable, un toma corriente, ¿verdad? Un tablero eléctrico, un breaker. Y como es un sistema vivo, se olvida que tenemos que darle mantenimiento. Parte del problema que hemos venido detectando es precisamente ese. Las casas de la abuela, por ejemplo, ¿verdad? Trascienden a los hijos y muy probablemente trasciendan a los nietos. Esas instalaciones eléctricas, la gente antes tenía unos cablecitos, vamos a hablarlo un poquito, voy a tratar de no ser muy técnico. ¿Expuestos? Expuestos a través de unos aisladores. Todavía eso lo vemos. Es una tecnología de hace 40 años. Y eso todavía lo vemos. Y muy probablemente esos techos son techos de madera. ¿Verdad? Entonces, ese mantenimiento adecuado o ese cambio de tecnología no se ha dado en muchos de esos inmuebles. Mario, quiero ir a una lista muy importante de recomendaciones que usted nos ha hecho y que vamos a tener acá en esta semana, en el 15. Tal vez los compañeros de producción me acompañan a que las tengamos en pantalla. Vamos a iniciar con la primera. Mira, revisamos los cables y el tablero. Ok, una de las, de lo más importante, el centro neurálgico de la casa, ¿verdad? Es el tablero eléctrico. El tablero eléctrico, muchísimas veces que vamos a revisar una casa, lo que notamos es que la gente dice, mire, es que hay un zumbido por ahí, o está muy caliente. El tablero eléctrico es donde están los breakers. El tablero eléctrico es donde están los breakers. Ok, eso es lo que distribuye los circuitos de la casa. Un circuito para las luces, un circuito para los tomas, un circuito para la cocina, un circuito para la lavandería. Y como esos breakers además tienen que tener un potencial específico para sostener cada una de las cosas. Así es, que albergan. Eso está diseñado o está creado para una carga eléctrica específica, ¿verdad? En amperios. Muchas veces pasa que empezamos a sobrecargar los circuitos. Y a veces la gente lo que dice, mire, ingeniero, disculpe, es que viera que casualmente en mi casa, cuando yo pongo la licuadora, el breaker salta, vibra, ¿verdad? O salta. O sea, bueno, cuando salta no es que está malo, cuando salta más bien es que está protegiendo el circuito eléctrico para el que fue creado. ¿Dónde está el problema? Que la gente a veces lo que dice es, como el breaker se me dispara cada rato, ¿verdad? Entonces, encuentra muy fácil ver qué le ponen de prensa para que no se le dispare. Y ahí empiezan los problemas. Porque eso hace que el cable se caliente. Eso genera una sobrecarga, ¿verdad? La sobrecarga se traduce en calor, el conductor, que son los cables de cobre, en el mejor caso, sobrepasa la capacidad para el que fue diseñado y por ende produce un calentamiento excesivo que si él no está entubado, que eso pasa mucho, ¿verdad? Podría ocasionar un incendio. Y eso hay que cuidar. Mario, vamos a pasar a la segunda recomendación que nos hacen. Nos aseguramos que casualmente todos los tomacorrentes tengan placas. Sí, eso es importantísimo. Muchísimas veces las plaquitas estas de plástico, ¿verdad? O de acrílico, se rompen, se quiebran, es muy normal. Y a veces pasan cinco, seis, siete, ocho, diez años y la placa nunca se cambió. Entonces, es que estamos expuestos a los usuarios, a los cables que están detrás de esa tapita. Entiendo. Entonces, si hay un cortocircuito ahí en el apagador o se manipula de alguna forma, eso podría eventualmente ocasionarnos un daño en una mano. Muy bien. Entonces, eso es una recomendación también de que se revise, porque pasa mucho. Los veo, ¿no? Inclusive en muchas instituciones que están maltrechas. En todo lado. O sea, la experiencia es lo que nos ha dicho, ¿verdad? Y los miembros del colegio también nos hacen ver cosas que se encuentran en inspecciones y uno a veces no cree que todavía este país siga con esas prácticas. Sí. Y precisamente esa es la importancia de lo que queremos enseñarle a la población, ¿verdad? Así como le damos mantenimiento a un carro, ¿verdad? El sistema eléctrico y el sistema hidráulico, inclusive, bueno, yo como electromecánico, es la parte viva de un edificio o de una casa, en este caso. Vamos a ir con el tercero. Vamos con el que sigue. Las bombillas deben de tener una cortina o globo para protección. Ok, eso es importante. Ahora en las nuevas tecnologías, lo que están haciendo es, la tendencia es ir a LED. LED es un menor consumo, ¿verdad? Por ende hay menos calentamiento y tiene una serie de beneficios a nivel de oro energético. Pero todavía hay mucho luminario con bombillos, ¿verdad? Los famosos bombillos o la mejor... Sí, que además calientan. Que además calientan. Entonces, siempre es muy recomendable que la luminaria tenga una protección. Hay acrílicos, hay de vidrio. ¿Para qué? Para que si en algún momento hay algún cortocircuito o un eventual daño en un bombillo, ¿verdad? Que puede pasar, que quede ahí contenido y no le caiga la gente. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. ¿Interruptores con circuito de falla a tierra? Ok, los interruptores con circuito de falla a tierra. Es un tema un poquillo más técnico. Eso antes no lo veíamos en las casas. No, vamos a ver. Nosotros nos regimos por el Código Eléctrico Nacional, ¿verdad? Que está basado en la norma, en la NFPA 70. En este momento, la última versión española es la del 2014. Les acaba de haber hablado en francés a toda la audiencia. Más o menos. Es las reglas por las que nos regimos cuando vamos a diseñar un edificio o un proyecto. Ese librito, ese manual, por decirlo de alguna forma, nos dice que para ciertas áreas de la casa, como la cocina, ¿verdad? Y aquí yo creo que mucha gente va a brincar porque se va a ir a fijar a la cocina a ver si lo tienen. Se necesita un toma corriente especial o un breaker especial en el tablero que lo que hace es proteger de una diferencia en la corriente. Para no entrar a mucho tecnicismo, el aparato se da cuenta que la corriente que salió no regresó. Entonces, cuando hay un diferencial, él automáticamente se dispara porque él asume que fue que la corriente se perdió en algún lado y la corriente no se puede perder, ¿verdad? Entonces, muy probablemente era el ejemplo cuando veíamos en las películas que se caía la secadora del pelo de la señora en la tina y que hacía el chispero. Pero si el toma corriente es adecuado, eso no pasa. Ah, una maravilla, muy bien. Se acabó psicosis cuatro. Se acabó eso. Vamos, enchufamos solo un aparato. Ok. Ese es todo un tema. Vamos a ver. Porque yo estoy seguro... Con las luces de Navidad eso es imposible, ¿verdad? Bueno, el tema de las luces de Navidad es todo otro tema aparte porque inclusive hay hasta una normativa para la parte temporal. ¿Qué es lo que nos pasa en las casas? Y estoy seguro que vos en tu casa, y hasta yo en la mía lo tengo, tenemos una regleta eléctrica, ¿verdad? Donde como en ese mismo toma corriente va el televisor, va el DVD, va ahora el aparatito para conectarse a Internet y resulta que el toma corriente solo tiene dos salidas, ¿verdad? Entonces, vamos a cualquier ferretería. En el mejor caso, compramos un producto certificado que ahora podemos hablar que es un certificado y compramos una regleta que en vez de dos, ahora tengo seis, ¿verdad? Y terminamos conectando los seis. Y muchas veces, como no nos alcanza, ponemos hasta un aparatito adicional y ya ahora son ocho. Esa sobrecarga es de los peligros más grandes que tenemos, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta inclusive que esas regletas están en el toma corriente debajo donde monta la cortina. Entonces, claro, se calienta el cargador que carga el DVD o lo que sea, ese calor se traspasa la cortina y la cortina levanta fuego. Entonces, ahora llegamos a la casa, decirle a doña Gaby, a doña Fresi que no hagan esas cosas. Así es. El siguiente punto. Evitamos dejar aparatos encendidos. La gente inclusive a veces duerme con los televisores. Correcto. Dormimos con los televisores, a veces cargamos el teléfono, lo dejamos cargando toda la noche. Lo cual en realidad, la práctica del celular, todavía digamos que está controlado con un tema de energía electrónica. Pero sí, muchísimos aparatos quedan conectados y encendidos. Esto va más en un tema de ahorro energético que otra cosa. Pero el hecho de dejar el aparato conectado, implica que hay una corriente dando vueltas. El problema es que nos acostumbramos a que enchufamos algo y no pasa nada. Pero si uno pudiera ver lo que está pasando ahí, hay un flujo de electrones dando vueltas y esa corriente eléctrica está viva, ¿verdad? Es como dejar la licuadora conectada. Sí, sobre todo los aparatos que tienen... ¿Microondas? Temporizadores, ¿verdad? Que tienen tarjetas electrónicas. Ustedes los ven porque generalmente tienen un ledcito ahí encendido. ¿Se ven porque el microondas es típico? El microondas consume, sí, porque tiene el reloj, tiene ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, somos famosos... Nosotros le llamamos consumo vampiro, ¿verdad? Que eso es lo que uno tiende a minimizar, trata de desconectarlos. Ahora hay un montón de aparatitos que se conectan a los teléfonos celulares y usted les programa ahí, que se apague a las 10 de la noche y vuelva, que haga el café solo a las 6 de la tarde, desde la mañana. Habrá de contratar a Mario para que instale esas cosas. Vamos con el último. Eso me parece una muy buena recomendación. Mantenga a los niños alejados de los cables. Vamos a ver. El tema fundamental es este. Hemos minimizado la importancia de las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Cuando vemos noticias de que los bomberos tienen que salir corriendo a pagar una casa de una familia de cuatro personas que falleció por un problema eléctrico, ¿verdad? Uno dice, no puede ser posible que el costo de la vida... Le pongamos precio a la vida, ¿verdad? Y eso es lo que nos tiene muy preocupados. ¿Cuántas veces le hemos dado mantenimiento? Y es un tema que quiero dejar en la mesa. ¿Cuántas veces le hemos dado mantenimiento a la instalación eléctrica de la casa? Muy probablemente han pasado más de diez años y estoy casi seguro que lo que más se ha cambiado es un bombillo. Tienes toda la razón, Mario. Entonces, la vida humana no tiene precio, ¿verdad? Para eso, los miembros de nuestro colegio estamos en la mejor disposición de ayudarles. No sé qué tan grande sea la casa donde usted habita, pero el costo de una visita con unas recomendaciones que se pueden hacer, que es una visita realmente sencilla, ¿verdad? Y verificar el tablero eléctrico, verificar los tomacorrientes, los apajadores, todo lo que tenga que ver con el sistema eléctrico. Yo creo que el costo de eso es ínfimo a la par de la vida. ¿Por qué pongo el tema en los niños? ¿Cuántas veces mandas a Isabela o mando a Maripaz a conectar el celular, verdad? Y ahora los chiquillos andan con las tablets, con los iPods. Y resulta que los tomacorrientes están sin placas, dañados. Hemos visto tomacorrientes ya que han tenido, están quemados, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Y entonces exponemos a la familia a un sistema que nunca hemos revisado, ¿verdad? Es como andar en un carro que nunca le cambiaste el glaseo y tenía los compensadores, ¿verdad? Vea que ahora me traslado a Barrio Cuba y sé que me estoy pasando un poquito del tiempo de lo que estipula producción para lo que estamos conversando hoy, pero en Barrio Cuba fue casualmente porque personas de bajos recursos no pueden hacer esto. Sí, esa es otra rama, ¿verdad? Nosotros vemos dos, digamos que dos dimensiones. La parte nueva, la parte de construcción nueva, ¿verdad? Que es donde insistimos en que se utilicen materiales de buena calidad, certificados, en eso los miembros del colegio los podemos asesorar de la mejor forma, ¿verdad? Y guiar que la parte de construcción nueva con las tecnologías que hay ahora cumplan con el código. La otra parte es la parte informal, ¿verdad? Y la parte informal, las estadísticas que tienen bomberos, es que la parte eléctrica es la incidencia más alta de incendios. Entonces, esa parte informal lo que necesitamos es que se controle de alguna forma y la única forma es que la gente desde su casa, ¿verdad? Si no tienen acceso, por un tema de recursos, a la parte de ingeniería, que accesen a productos de buena calidad y que hagan bien las instalaciones. Entonces, desgraciadamente la parte informal no podemos controlarla todos, ¿verdad? Sí, se entiende. Y ahí es donde esa parte queda como muy al descubierto. Mucho está, yo siempre les pongo el ejemplo, la persona que les vende el cable en la ferretería, ¿verdad? No le importa para qué lo va a usar, ¿verdad? Entonces, tampoco le importa si es buena calidad o no, simplemente se lo vende, el responsable será usted de qué uso le dé, ¿verdad? Y por eso hay que darlo de una forma adecuada. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. No, de verdad, muchas gracias. De parte del colegio, estos espacios son de suma importancia porque no queremos que trascienda a los incendios, ¿verdad? Creemos que hay un montón de cosas que se pueden hacer antes de que una tragedia ocurra y lo que estamos poniendo en riesgo es la vida de la familia, ¿verdad? Pues hemos tenido al ingeniero Mario Mador que nos ha dado un ABC sobre esta realidad y sobre todo tenga cuidado con los niños en casa. Creo que ese recordatorio es fundamental. Vamos con la Super Mega Nani.